¡Suscríbete al canal! Ok, 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 lo he dicho, si me acusan Tiene que ser con fundamentos, ¿vale? A mí me vale un poco Verga que me digan... No, si o caramelo, ¿por qué? No me hagáis street sniping, ¿eh? De ese asqueroso, ¿eh? A ver si alguien está por aquí Venga, vamos a hacerlo, ¿vale? ¡Vamos, venga! ¡Éntrenle, putos! Gracias Ya está, Repsan, vale, Cosi Sassi, vale Uf, quiero... Me voy a cargar a Sam, pero Muy fuertemente, ¿eh? Me voy a cargar Muy fuertemente Me he encontrado en radio Otra vez Me lo he encontrado en radio Sí, hostia, ha muerto Doble King ¡Double Hell! Yo estaba con Issacin de Astor Bien, Cosi lo acabo de decir yo Yo a mí me ha visto Kindred Que estaba en eléctrico, he hecho una misión No me fiaba de Kindred y me he ido Y me lo he encontrado de repente Ahí en radio Vale, espérate, ¿quién habla por aquí? Rock venía de abajo Rock venía de abajo Rock, ¿alguna defensa? Venía por lo de leche a cafetería Rock, pero no me hables así de triste, hombre Que me pones más triste que también Bueno, venía de la derecha a cafetería Vale, vale Y se cerraba un asunto Pero, ¿visteis a alguien? Yo me he cruzado con Rock, pero nada No sé decirte ¿Dónde estabais? Yo estaba en la otra punta del mapa Yo iba para el lobby Yo estaba por gasolina Y he ido a la derecha y me encontré el cuerpo Cosí yo estaba muy bien Tenía que hacer una misión en radio No hay nada así Nadie sospechoso Kindred, no se lo has tú de nuevo, ¿no? Que te voto, ¿eh? No me digo Bueno, me fío, ¿eh? De momento Rock venía de por la parte de escudo Uy No, yo es que Yo es sospechoso Yo es que peo Bueno Yo es que peo también Yo es que peo Según sospecha, cari Según sospecha para todo Sí, hay que tener así alguna Hostias, drama, ojito El drama va a tope, ¿eh? Ya sabe Es que lo ha dicho Que venía de escudo ¡Ja! Dice Me dice por aquí, San A ver, ¿dónde estamos? Vale Dice Mira, dice Tenía el escáner Digo, mira, así me ve caramelo Estar el escáner Digo, sí, te he visto bien Las tripas en el suelo Hostia, tengo para eso, tú Eh, esto La electricidad Arrojante ¡Oh, ahí va! ¡Ahí va! ¡Vente, vente, vente! ¡Lo que acabo de ver! ¡Lo que acabo de ver! ¡Qué miedo! Arrojante y caramelo en eléctrico Sí, 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 sí Los dos hay en eléctrico Y se han ido los dos para arriba Hostias Me iba a meter un cuchillazo Que te cagas Los dos Son los dos Qué cuchillo me iba a meter Delante mía Que estaba yo en gasolina Están en gasolina Y veo caramelo en una esquina raro Digo, verá, este va De repente Sabotean la electricidad Y digo Voy a ir a eléctrico Y me voy a encontrar un cuerpo Exactamente Me encuentro arrojante Y caramelo los dos En el cuerpo Y los dos iban para arriba Para meterse en las cotillas E irse Como ratas sucias Mira, tengo que decir En mi defensa, vale Que no es así ni para somos O sea, iba a arreglar lo de la electricidad Estaba arrojante Y estaba No sé quién es el que ha muerto Estaban los dos He llegado Y de repente Ha habido un cadáver Y lo que he hecho es correr La verdad Yo, Hunter al pozo Yo también corrí Yo también corrí Yo también corrí Estaba huyendo Si no te echan caramelo Te doy un Oscar Por la actuación Te doy un Oscar Yo vengo a arrojante Pero cien por cien Según la sospecha de arrojante Bueno, dale Y no hago caramelo Sí, bueno, claro Pues tú digas A ver si vas a situar ahora ¿Sabes? Que eras tú el amigo Que venía a ayudarlo Te he visto arriba Yéndote con arrojante Y además había A ver A Nanegue no puedo matarlo Oh, en verdad Sí que puedo matar a Nanegue Sí que puedo Sí, sí, sí Hombre, que se lo iba a matar Ya pico un cuchillazo a Nanegue Y se va a cagar Hijo de perra Venía aquí con sus cosas Aquí de tramas Tramas Las mías ¡Anegue! Ya, corto el pesco esto Hostia, es que fue muy cantoso, tío Pero Sabía que éramos los dos Vale Bueno, caramelo para el pozo Lo he visto matar Imposible Imposible Que no estaba ni ahí Sí, estabas en administración Y no has dicho Ni estabas ahí A ver, dice He sido tú caramelo Digo ¿Qué pruebas tienes? Dice No, es que te he visto matarlo Digo Es que no estaba ni donde tú Dices Que estaba A ver, Kosi Kosi Que vas al pozo Otra vez inculpando Nanegue Nanegue te ha inculpado Lo has matado Segundo Te he visto matarlo Ya tienes suficientes pruebas Para que te vayas Es que ya tienes tú Las pruebas para decir Mira, me cargo a Nanegue Reparto yo el propio cadáver Que me acabo de cargar Y encima Culpo a caramelo que lo he visto Kosi Que no cuela Que siempre voy a ser yo Da igual Siempre voy a caer yo antes Da igual lo que sea Caramelo Su puta madre Vaya canteada Vaya canteada Vaya canteada Vaya canteada Vaya canteada Vaya canteada Nanegue en el suelo Y yo campeando el botón Para echarle a caramelo Lo más rápido posible Y yo te sabotea Si es que Si es que se me ha olido Bueno, a ver Me escapa de una Inculpa aquí al pobre Aquí el amigo Rojante Pero es que Pero es que Pero es que A ver Pero es que Hostias Es que ha sido ¿Quién está aquí? Digo, venga Navajazo Uf Sí, sí Sube, sube Son muy poquitas Bueno, voy a subirle Perdón Pongo dos largas ¿Vale? Dos y cuatro Que si no son muy pocas ¿Está bien dos y cuatro? ¿O tres cortas? Sí Está bien, está bien Yo he jugado hasta con mal Pero si no No puedo con mal Al máximo Vale Eso ya es demasiado Soy mucha cantidad ¿Veis gente? Pero uf Quería matar Quería Ahora mismo tenía Sangre en mis ojos Estaba ahí a tope Todos querían morir Vale, tengo el kit Ah, sí, bueno Tengo que hacer caso Bueno, me río bastante Eso es lo importante Gente Que nos ríamos Estamos aquí en familia Vale, me han quitado La iluminación Ah, tengo los dos A ver Ahí van Por favor, que mata Hostias No sé quién ha sido Pero Logan estaba haciendo La misión esta Creo que era de cables ¿En dónde? ¿En dónde? En almacén Y justamente Veo a alguien Todo mamadísimo Para abajo Y de repente Ya Logan no existía ¿Y quién era? ¿Quién era el que iba bajando? No me acuerdo No me sé nada Pero es que Vi a alguien Toma mamadísimo Para abajo ¿Rezang? Pero ahí no hay cámara ¿Qué pasó conmigo? Sí, ¿dónde estabas tú? O que sea Yo empecé Con la misión Que estaba diagonal Antes de entrar a Armería Luego me fui Para Armería Y ahí ya reportaron Sí, es verdad Rock estaba en Armería Solo vi pasar por Armería ¿Ves? Yo estaba por la radio Pero fui a la izquierda Porque el drama Que Rock Claro Sí, pero ahí no hay ninguna Hay ninguna cámara ahí Eso no a San O sea No, pero sí que hay una cámara Pero como que Dice Que Rock lo voy por cámara Has jurado Vea Que es el drama He dicho San ¿Ves? ¿Dónde? Pero las cámaras En plan ¿Qué es? ¿Dónde está la cámara? Ha agotado Está muy seguro Sí Está muy seguro ¿A quién ha votado? Al naranja Me ha votado a mí Pero yo no soy ¿A Rock? Yo iba a De la calle No lo sé Yo estoy No voy a nadie Vale Uy, uy, uy Uy, casi ¿Quiénes han votado? A ver A ese sí Y yo Suspechoso Pero me lo votó Hace muy rápido Por Rock Pues se faltaban 10 segundos O sea, 2 segundos Coño, me ha votado rápido Me quiere funar Es el San El San es 100% Hijo de perra Hijo de perra En cuanto lo pille Lo meto aquí en el bate De la sala médica ¿Quién es este? Drama Gente, el drama dice Que ha sido Rock Y no lo ha votado ni él O sea, no ha votado ni Para que lo eche a él ¿Sabes? ¿Este quién es? No, de qué Quiero también ver Yo también quiero ver La cámara esta Skindred ¿Me voy a poner así? A ver si Rock Me mata a uno de ellos Rock Hunter Creo que acaban de matar Alguien aquí En esta gente Creo que acaban de matar Alguien ahí Se ha visto la trampilla Esa Como si alguien se hubiera ido Ah, pues no ¿Qué es esto? Ah, nada Me han saboteado eso ¿Dónde estaba? Ok, estaba en el Eletricidad Y vi el cuerpo De ellos Rock Hunter Eres tú Uno de ellos ¿Por qué? Porque he dejado al drama Viendo las cámaras Y estabais los dos juntos He ido a enfermería Y cuando he vuelto Había un cadáver ahí Que luego te has reportado otro Que esa es otra No, pero yo fui a electricidad Y no había nadie Me fui Y llegó alguien más Rock Hunter Y yo me fui a electricidad Y vi el cuerpo de Isaías Isa Isa sí Que sospechoso Matas Y te vas justo Yo te digo El último que estaba con drama Y ha sido hace literalmente Tres segundos antes O cinco segundos antes de eso Fui yo Pero no sé si alguien más vino Claro O sea Mira No, mira Para empezar Un segundo O sea Estaba en las cámaras Solo hay dos caminos para llegar ahí Uno es desde el Al América Que estaba yo Y ahí no ha pasado nadie Y otro es por abajo Si tú no has ido por arriba Te has ido por abajo Y si no te has cruzado con nadie Y el compañero ha muerto Fui por debajo Y no me cruzé con nadie Y fui a electricidad Y ahí he un cuerpo Ah, y se ha muerto el susto El drama No, pero yo me he matado Lo acusó a drama Y se murió a drama Sí Roadhunter Que aunque me pongas esa cara de pena No pasa nada, amigo Va a ser igual Y nada Y nada Que es raro también, eh Con eso digo todo Como que es raro Sí Más raro Debo hacer algo En enfermería Y me he ido a la derecha No encontraba nada ¿Enfermería? Enfermería Yo Enfermería Ahí estaba yo Y no había nadie En ningún momento ¡Nanegue! Te huelan los talones Chaval Te huelan los talones Que me huele algo raro, eh Eso es Kindred ¿Usted quién es? Assassin Hostia, si me quedan misiones ahora, ¿no? Assassin, Kindred Vale Es muy sospechoso esto, eh Yo no sé si era el asesino o no Pero ojito a eso Vale Amarillamos a hacer esto rápidamente Vale Cuando me quedan Vale Bueno, claro Es que ahora hemos puesto más misiones Red Sun, Kindred Vale Y voy con Kindred De momento me fío Bueno, no es que me fíe Es que no No desconfío Que es diferente, ¿sabes? Vale, lo ha hecho ahora muy rápido Demasiado rápido, eh De hecho Demasiado rápido lo ha hecho, eh Cómo para decir ¡Eh! Que yo no soy Que mira, lo he hecho contigo, eh Caramelo Esperamos, lo de Lo de ¿Cómo se llama? No sé cómo La de Roadhunter Ha sido muy cantoso O sea, estaba con él Estaban los dos juntos De repente Me voy ¡Hala! ¿Sabes? ¿Quiere con la misión? Sí Vale Download A ver si nos vemos aquí A nadie entrar Porque vaya tela Vamos a ir a hacer la cámara Ahora, ¿vale? Es verdad A ver Bueno, vamos a hacer Todo este recorrido Este es download también, ¿no? Ah, no, este es fácil Los fusibles Iluminación Maricho Vamos a hacer todas estas Que nos quedan poquitas Será Kindred Vale, han puesto iluminación Perfecto Vale, vamos a ver Vale, Kindred está aquí Vale Creo que nos queda una misión solamente, eh Vamos a ir a la sala de cámaras, eh Vale Vale, nos queda solamente una Eh Vale Kindred Vale Rojo De momento, Kindred Lo veo Lo veo bien, eh Vale Todas mis misiones han acabado, la verdad Sí Ah, ¿no tiene esto? Vale, vale Voy a quedarme con él, eh No me fío demasiado de los demás Vale, iluminación Vale, vamos a ver Cámara ¡No! Vete para acá, Kindred Te van a matar, hijo Te van a matar Te van a clavar el puñal en el costado, Kindred O a mí Vale, están acabando las misiones Eso es bueno Los fantasmas tendrían que finalizar, eh ¿Este quién es? No sé cuánta gente queda, eh Pero creo que quedamos poco Han tenido que matar por ahí a alguien, sí o sí Hostias No sé si es Joder, es que Me está pareciendo muy raro, eh Vale, vamos a matarlo por ahí Y hace mucho que no vea a gente, eh Hace mucho que no vea a la gente Ahí va Vaya, vaya, vaya ¿Dónde estaba? Hostias Bueno, ni nada, ni nada, ni nada Vale, esto significa que ya hemos echado un asesino Eso es bueno El cuerpo estaba Bueno, vamos a decir Nadia, ¿dónde estabas tú, por ejemplo? Yo estaba en la parte arriba a la izquierda Que estaba mirando a cámara y me subió para arriba Y te había visto a ti Que había ido por el centro hacia abajo Hacia la gasolina Caramelo Últimamente sabemos que no somos Es Nenave Estábamos mucho rato Nosotros dos solos Te podría haber matado Es Nenave, por favor Hostias Es que no lo sé No estoy de todo seguro Es que yo, Tone, es que sé O sea Yo no he podido ser Porque he estado contigo Tú me has visto Yo sé verdad Que había visto A Kindred hace tiempo ya Junto con Sam Pero no lo sé Pero hace mucho, mucho tiempo Caramelo Haz caso a Kindred del LOL Es que no estoy jugando con Kindred del LOL, compañero Porque Kindred del LOL El anterior no me hubiera matado Que lo sepas Eso son cosas Yo voy a cochar a Kindred Es que Es que es por echar a alguien Es que al final Ha ganado el cabrón No, no, no Has hecho lo correcto Y fue ¡Bien! ¡Buenas! ¡Bien! A medio lobby Y no había encontrado ningún cuerpo Yo no sé Nadie No había encontrado ¡Buenas!